Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de gritar Tengo una mano en el cuello Que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos Puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas Que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta Se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un parco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí y te reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es suave Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agrietadas y las arrugas en la piel Las fantasmas se ablan en la nuca Se robé la herida y me salga Y dice Hay un jilguero en mi garganta Que vuela con fuerza Tengo la necesidad De girar la llave No mirar atrás Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí y te reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Aparecí En un prado verde muy lejos de aquí Corrí y te reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Ahora estoy a salvo Aplausos 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 Aplausos